hola de nuevo amigos hoy voy a compartirles todas las huevonadas bueno digo las vainas que uno echa en su maleta para viaje de aventura y que finalmente son muy pocas las que utiliza si acaso ninguna bueno no habrá algunas que si se van a necesitar entonces empecemos como siempre un camping un faltable un sleeping una hamaca una silla en algún momento requiere una una sillita donde acomodarse es súper necesaria el trípode para hacer las tomas un pequeño botiquín con bolsa de cabrestante un neumático que es imprescindible gafas de sol una caja llena de cables para celular adaptador multitoma salida usb cables para recargar un dispositivo adaptador de tarjetas sd cables para diferentes para conectar y cargar los diferentes dispositivos de vídeo unas eslingas o correas de sujeción importantísimos cuando necesita uno asegurar las maletas no estar dejándolas por el camino una linterna una linterna tipo minero las que van en la cabeza cuerdas una ligera y una cuerda resistente tipo alpinista un banco de batería externa un inversor de 12 voltios a 110 importante para cuando requiere cargar unos dispositivos que no trabajan con corriente directa sino alterna entonces ahí está la solución juego de llaves básicas para la motocicleta una llave inglesa un minicompresor importantísimo también este minicompresor ya lo he probado y me ha funcionado hasta para cargar los neumáticos de un carro entonces tiene la suficiente capacidad para el inflado de los neumáticos de la motocicleta hay una linterna como GATESX un accesorio adicional que trae el dispositivo un arrancador de batería o cargador de baterías tiene la función también de banco de baterías externas muy práctico cuando se queda uno sin batería esta es la opción definitiva para arrancar de nuevo la motocicleta un celular RUGETX resistente IP66 resistente al agua un SPOTX una baliza para reportar la ubicación y en caso de emergencia poder solicitar apoyo más adelante hará un video explicando ya el detalle cómo funciona este aparatico bueno la herramienta primaria que es un juego de TOR un racho o matraca llave de bujía importante llave 10, 11, 12 y 13 que son las principales llaves para desmontar neumáticos desmontar la llanta perdón sirve para desmontar llantas que es importante también una navaja suiza de ochenta y tantos servicios muy completa un pequeño termo un silbato la infaltable cinta de MacGyver pegante de alta temperatura para en caso de rotura del cárter o del radiador ah no este es el del radiador entonces uno para radiador y otro para para pegar aluminio un conversor tipo cigarrete juego de bujías cable para celular son las bujías NGK lógicamente el modelo pues compatible para para mi motocicleta una bolsa para o recipiente para agua potable para llevar agua potable un juego kit de despinche una manguerita para cuando necesite sacar gasolina o darle gasolina a alguien poder extraerla del tanque los infaltables amarres una linterna de tipo techo un ventilador con linterna también práctico para usarlo en el camping dentro del camping viene con su linternita incluido parece bastante curioso ya lo he probado y la batería le dura casi seis horas más que suficiente para una noche calurosa un juego de utensilios de cocina un sartencito un plato hondo pocillo cubiertos muy básico para prepararse un arroz unos espaguetis como por sacarlo a uno de la curva en un sitio donde no haya que cocinar eso es básicamente amigos el equipo principal más adelante haremos un video donde mostraremos el equipo ya de grabación tenemos el tanque auxiliar de dos galones galón y medio perdón para gasolina extra una cámara una cámara fotográfica una cámara fotográfica